Hayabusa en 4 minutos ¿Quién es Hayabusa? Es el segundo asesino más difícil de usar después de Fanny Eh, pero Herle Guzion es más difícil que Haya Nah, con Guzion solo hay que tener buen internet Y listo Hayabusa proviene de las tierras fluviales de Cadia En un pequeño pueblo llamado Sombra de Escarlata Calle 2, Carrera 13, Casa Verde Pregunten por la señora Lupe Según esto Hayabusa es amigo de Hanabi Enemigo del pajero Y está enamorado de Kagura Oh, oh Haya Compartimos los mismos gustos, eh Veamos si Kagura dice lo mismo No, esto ya no es divertido, es tríselo Espera, espera Este heredero de la familia más antigua de Maestros Homboi Del río Cadian recibió paraguas a mí Este artefacto medio transmitido de generación en generación Después de enterarse de que su amiga de la infancia es Hayabusa ¿Qué? ¿Hayabusa es mujer? ¡Ay! Libre soy Libre soy No, 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 no La voz en español es muy varonil para hacerlo Déjame despejar el camino para mi maestro El macho Y del Teangai se lo no puede ser Si dice que le gusta a Kagura Pero Kagura lo trata como una chica Entonces, Hayabusa es trans Pasiva Cada vez que Hayabusa te haga daño con sus habilidades Te dejará con una bonita marca Cada marca aumenta el daño de las habilidades de Hayabusa en un 5% Primera habilidad Hayabusa usa los shuriken que se robó de mi casa para causarte daño Y al golpearte la primera vez los otros shuriken te causarán 30% menos de daño Esta habilidad te ralentiza un 35% Y restaurará 10 puntos de energía por cada shuriken que te golpee Aparte de eso, esta habilidad tiene una pasiva Cada vez que le subas de nivel Te atorgará hechizo vampírico Hasta un máximo del 18% Segunda habilidad Hayabusa parpadea Y al finalizar liberará 4 sombras esparcidas en forma de cruz Y si estas sombras chocan con un enemigo O aparecen justo en su posición Les causarán daño Y se fusionarán con él Y a donde quiera que vayas Hayabusa irá por ti Para hacerte el dulce mil años de muerte Es como la daga de Gusion 2.0 Última Espérate Que también si parpadeas cerca de un enemigo Justo en el rango del dash Hayabusa se frenará Y automáticamente le colocarás una sombra Cuando una sombra se filtra a un enemigo Esta lo ralentiza Esta habilidad también tiene una pasiva Cada vez que Hayabusa se mueve con las sombras Reducirá el cooldown de la primera habilidad en un segundo Últimate Hayabusa después de hacer una pausa Se convierte en una sombra para golpearte varias veces Que entre más le subas de nivel Más veces te golpeará Esta habilidad le causa un chingo de daño exagerado a los minions Así que es muy buena para limpiar Cómo jugar El truco con Hayabusa Es saber administrar las sombras Primero debes saber Que la sombra que dejas atrás Siempre será tu respaldo para regresar sano y salvo Las laterales serán para evitar ser dañado o controlado Y la del frente siempre será para dar el último golpe Ahora que sabes usar las sombras Te enseñaré el combo que nunca falla Debes hacer que tu sombra delantera Se filtre en el cuerpo del enemigo Rápidamente lanza la primera habilidad Muéveto hacia alguna de las sombras laterales Para evitar cualquier daño Y rápidamente regresa al enemigo Y lanza la última Este último combo es efectivo con el batalla sin fin y la espada de los siete mares Si haces todo bien y rapidito Tendrás tiempo para regresar a tu sombra de respaldo Si hay muchos enemigos o minions cerca No es efectivo lanzar la última Ya que esta se dividirá aleatoriamente a todos los enemigos cercanos Y por ende el daño se perderá Couter Su más grande Couter Es el pollo del diablo Con su lazo de la muerte Y como siempre hago al finalizar Con su skin yo voy a rimar Desde un ninja que le pega al bici Nah es mentira Bueno amigos pero te gustó este video Ya sabes lo que tenías que saber de Hayabusa Así que la próxima vez que lo vas en el campo de batalla Quieras comprar Es mentira chicos Si hay rimas Si hay rimas Desde una que tengo muchas cartas de prueba Hasta una que para conseguirlas sin dinero te quedas Desde robótico y lleno de partes Hasta del escuadrón saber Que nunca pudo integrarse Pescador torpe El cuchillo no es un martillo Experimento 21 Tu si que tienes estilo